Hola audiencia, mi nombre es Perla García. Espero se encuentren muy bien, ya estamos en el mes de septiembre. Bienvenidos a otro capítulo de Ojo Radio, el podcast donde traemos a expertos en salud que con su experiencia y conocimiento nos llevan a una vida más saludable. Nuevamente estamos transmitiendo para todos ustedes desde el Corporativo de Occupational Health en la ciudad de Querétaro y el día de hoy se encuentra con nosotros en cabina la nutrióloga clínica María Rangel. Ella cuenta con 11 años de experiencia y cuenta con una especialidad de alimentación consciente. Hola Perla, es un gusto para mí estar hoy aquí con ustedes en un episodio más de Occupational Health Radio. Muchas gracias María, también nos visita el propietario del laboratorio Sanomilav, Carlos Vladiniérez, tiene una red de laboratorios aquí en Querétaro. Mucho gusto Perla, un placer estar aquí con ustedes y hablar de este tema tan importante, la salud del corazón. El gusto es nuestro, hoy queremos hablar de un tema muy interesante que buscamos concientizar en el mes de septiembre, ya que el día 29 se celebra mundialmente el día del corazón. Ahora pues sabemos que el corazón es un órgano vital muy importante, pero no siempre le damos la importancia necesaria hasta que ya presentamos una enfermedad. ¿Nos pueden platicar pues un poco acerca de la salud del corazón en nuestro país? Bueno, aquí un tema bien importante y que mucha gente ignora, a partir de COVID, el COVID toma el primer lugar en estadísticas de mortandad en México, pero históricamente la salud del corazón y específicamente las afecciones cardíacas son la primera causa de muerte en México. La segunda era la diabetes, ahora pasan a segundo y tercer lugar respectivamente. Ahorita creo que Perla puede ser la persona indicada para platicarnos un poquito de cuáles son los hábitos que son los que causan esta cuestión de males cardíacos, sobre todo por desconocimiento, falta de prevención y también mala alimentación. Claro que sí, yo me gustaría irles compartiendo conforme vayamos avanzando y desarrollando, pues lo que sabemos, ¿no? Que la alimentación es básica, básica para conservar nuestra salud y también todo lo que comemos, la forma en que nos alimentamos, impacta de manera impresionante en todo lo que es la salud cardiovascular. Perfecto. Bueno, pues por ahora vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Y forma parte de este gran equipo. ¡Gracias! Ya regresamos. No te desconectes. Occupational Health Radio Muy bien, pues estamos hablando un poco del contexto de enfermedades cardíacas en nuestro país. He escuchado muchos mitos relacionados a la salud. Ustedes como expertos, ¿cuál consideran que es la creencia popular con más impacto respecto a las enfermedades del corazón? Creo que hay dos mitos que son los más comunes y que tienen que ver con problemas cardíacos. Uno, el mexicano normalmente se puede ir a cenar una torta cubana de medio kilo, se puede ir a cenar 25 tacos al pastor o 10 tacos de cabeza, eso sí, con salsa, limón y el pepino porque hay que ayudar también para que el cuerpo crea que es ensalada. Pero eso sí, nunca en su vida se van a cenar una sandía fría porque eso sí hace daño. Y el otro es el creer que todos los alimentos bajos en grasas o que tienen la etiqueta así que dicen bajos en grasas o que son light, enflacan. Y entonces si puedes tomarte la cerveza pero que sea light. Puedes tomar muchas cosas que tienen harinas o así porque son light o que son bajos en grasas. Y eso a la larga trae problemas cardíacos específicamente. ¿Qué opinas? Sí, 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 claro. Yo creo que eso es lo que nos está afectando también de pronto mucho nuestra salud cardiovascular porque es eso. Podemos a lo mejor decir, no voy a cenar la sandía pero sí los tacos. Y pues, ¿por qué no tomamos en cuenta toda la cantidad de grasa que le estamos metiendo a nuestro cuerpo a unas horas ya, a lo mejor en la noche, en la madrugada, en vez de comernos una fruta que no nos va a generar ningún malestar. Entonces, por supuesto que nos afecta o impacta en la salud que tenemos con el corazón. Ahora, en lo que refieres, Carlos, a lo de los alimentos o productos light o porque son bajos en grasa o bla, bla. Muchos de estos alimentos son alimentos que no nos involucramos más allá en sus etiquetas o en su composición o en sus ingredientes. Muchos de estos productos dicen light, pero no nos fijamos la cantidad de grasas trans que a veces tienen. La grasa trans es una grasa que es mucho de la industria alimentaria y se genera a veces como de el sobreprocesamiento de algunos aceites vegetales y nos afectan directamente como al corazón. Entonces, aquí desmentimos esto de que todo lo que es light o que dice reducido en grasas o que pueda tener una etiqueta así, puede sí en un trasfondo tener otras cosas que nos afectan mucho como a nuestro corazón. Entonces, bueno, esto no tener conocimiento más a fondo de estas cosas o solamente basarnos en estos mitos que conocemos, pues sí puede estarnos afectando nuestra salud. Así es. Y sobre todo cuando tenemos muchas otras causas, además de la alimentación, que nos traen problemas cardíacos, además de lo que dicen esos mitos, ¿no? Como, digo, ya dijo María, la mala alimentación, pero también la falta de prevención y también el automedicado, es que esas son las cosas más maravillosas que hay en México, que puedes encontrar todo tipo de medicinas y la gente se automedica sin tener razón o porque se lo recomendó la comadre o el farmacéutico incluso, ¿no? También la falta de actividad física, la falta de sueño de calidad, ¿no? Y también un tema bien importante, sobre todo en las grandes ciudades, como el estrés. Todo eso va causando problemas y deterioro en el corazón específicamente. Oigan, pues súper interesante. Y a ver, ¿cuáles serían las principales causas de problemas para el corazón? Pues bueno, yo creo que ya hicimos una introducción pequeña. Ahorita Carlos nos comentó algunas, que son justamente esta parte como de la obesidad o tener a lo mejor un sistema o más bien una rutina muy sedentaria, que no hagamos como mucho ejercicio, que tengamos una dieta poco saludable. Esas pueden ser como yo creo que de los principales problemas que tenemos actualmente, que nos influyen mucho, como en el corazón. ¿Y cuáles son los alimentos que más afectan a problemas cardíacos? Pues yo creo que, por ejemplo, en cuanto a alimentos, son aquellos alimentos que tienen demasiada azúcar, que viene siendo a lo mejor todo esto, los refrescos, los jugos embotellados, muchos de los productos que son empaquetados como galletas y panes que tienen mucha harina y aquí a lo mejor también nos brincamos a mucha azúcar e incluso algunos de esos también tienen mucha sal o mucho sodio. Entonces esto también nos está afectando. aquellos alimentos que también son muy altos en grasas, que tienen como grasas saturadas, que no son buenas para la salud. Entonces yo creo que principalmente son todos los alimentos que son altos en grasa, altos en azúcares, alimentos o grasas trans y mucho sodio también. Claro, y como platicamos al principio de este capítulo, la primera causa de muerte, bueno, después de COVID en México, son los problemas cardíacos. La segunda son la diabetes y están muy relacionados. ¿Por qué? Porque tienen que ver con sobrepeso, tienen que ver con obesidad, con malos hábitos, con actividades sedentarias y eso pues causa presión alta, que finalmente causa infartos y también problemas de insuficiencia cardíaca. Porque somos un organismo que estamos en un equilibrio muy delicado y todos los días tenemos que hacer diferentes cuestiones para poderlo mantener en equilibrio. Y creo que eso, lo que comentaba María, es importantísimo. Tener una alimentación sana, equilibrada, también de acuerdo a nuestro estilo de vida y cambiar nuestro estilo de vida a nivel de actividad para poder estar más móviles, menos oficina, menos sentados todo el santo día. Y todo eso puede ayudar muchísimo. Ok, súper interesante. Oye, Carlos, y tú ya que estás en este medio del laboratorio, ¿qué pruebas puedes hacer para revisar tu salud cardíaca? Ok, todo empieza con algo muy sencillo y que incluso se puede hacer desde casa o una experta como María los puede ayudar a llevar el control perfecto. Pero las pruebas básicas, mínimas, indispensables es el peso, la talla, la altura, el índice de masa corporal, que es una fórmula que ahorita nos va a platicar un poquito más María, y también la presión arterial. Esa es la única que a lo mejor no tenemos el aparato en casa, pero en muchas farmacias, en muchos lugares, en muchas farmacias que tienen consultorio, te toman la presión de manera gratuita. Y creo que esto es un inicio extraordinario y que aparte de muy bajo costo. ¿Nos platicas un poquito de esto, María? Claro, sí. Yo creo que sí, lo básico es conocer sobre todo. A mí me gusta indagar un poco más como lo que es hablar de la composición corporal. De pronto a veces peso y talla no siempre son suficientes, porque el peso sí nos puede determinar a lo mejor una cantidad como en kilogramos, libras, dependiendo. Pero es necesario saber de ese peso cuánto a lo mejor es un porcentaje de grasa, cuánto tenemos como de músculo, cómo está nuestra hidratación. Entonces, lo básico, básico, empezando es peso y talla, ¿no? Y de ahí siempre nos arroja esto que nos dicen. Es que estás en sobrepeso, es lo común. No sobrepeso, obesidad, de acuerdo a tu índice de masa corporal. Pero si ya te diste cuenta que tienes un índice de masa corporal alto, sería importante el siguiente paso, indagar un poco más como cuál es esa composición corporal. O sea, de ese peso, cuánto peso es grasa, cuánto peso es músculo y ver qué tan saludable es tu composición. Existen cuerpos delgados que no son cuerpos tampoco 100% saludables, que en su composición corporal tienen muy alto porcentaje de grasa. Y eso también puede predisponerte incluso a una enfermedad del corazón, aunque seas un cuerpo delgado. Entonces, siempre hay que empezar lo básico, peso y talla, ¿no? Pero eso no nos exime de después indagar como en nuestro porcentaje de grasa y conocer bien cómo está nuestra composición corporal. Que eso imagino en tu consultorio lo haces con básculas estas de impedancia, ¿no? Que te permiten medir cómo está la composición corporal y te dan un diagnóstico mucho más certero. Y aparte es cero invasivo, ¿no? Porque nada más te pesas, agarras unos electrodos y te da información. Sí, sí, sí. Es súper sencillo ya lograrlo. Entonces, no es como de tener miedo de, ay, ¿qué me van a hacer? Es muy básico. Es una báscula que ahora ya nos permite como conocer todos estos datos. Y con eso ya lo puedes saber. Es tal cual nada más la báscula. Tienes que estar a lo mejor nada más descalzo. Y ya esto ayuda mucho. Igual que los pliegues también, la plicometría o pliegues. Es como tal cual hacer pequeños pellizquitos en algunas partes del cuerpo. No duele. Y esto nos ayuda justo a definir qué tanta grasa corporal tienes. Y también qué tanta grasa visceral. La grasa visceral también es muy importante como prevención en cuanto a las enfermedades cardíacas. La grasa visceral es esa grasa que se aloja de pronto entre los órganos. Entonces, conocer qué tanta cantidad de grasa visceral tenemos es como muy, muy importante. Y aquí creo que la parte importante de las pruebas de laboratorio o de las pruebas clínicas que te pueden ayudar es ir de lo menos invasivo a lo más invasivo dependiendo de las necesidades de cada persona. Ahorita lo que comentamos, tanto María como yo, es la parte de medir peso, altura, talla, el índice de masa corporal, la presión arterial y todo esto de medir la cantidad de agua de músculo, los pellizcos estos para poder ver la grasa visceral, etc. Es algo cero invasivo. No duele. No requiere equipos costosos. María lo puede hacer en su consultorio o en muchos lugares se puede hacer. Pero esto es cero invasivo. Y esto, si llevas un control y a partir de ahí empiezas hábitos preventivos, te evitas todo lo demás. Ahora, ¿qué sigue después de eso? Hay pruebas que sí ya son un poquito más invasivas, requieren un piquetito para poder sacar un tubo o dos o tres tubos dependiendo de la necesidad, como es la química de 30 elementos. Una química de 30 elementos, además de darnos cuestiones básicas para saber acerca de la salud como la glucosa, la urea, creatinina, ácido úrico, que también son elementos muy importantes de la salud, nos dan elementos como colesterol total, triglicéridos, colesterol de alta y de baja densidad, electrolitos como magnesio, sodio, potasio y así. Con estos elementos se lo llevas a un médico, porque si requieres de un médico o de un nutriólogo o nutrióloga que te asesore, con estos elementos pueden ver, además de los primeros que ya vimos que no son invasivos, empezar a tomar decisiones inteligentes, preventivas, para ir avanzando en temas de salud y con el tiempo, porque nada es inmediato, no es de una pastillita y ya estoy perfecto, empezar a tomar acciones para que no hayan consecuencias y problemas cardíacos a futuro. Ok, súper bien. Pues qué interesante. Oigan, a ver, platíquenme, ¿qué síntomas pueden identificar que está algo mal en el corazón? Bueno, mucha gente experimenta. Lo primero son síntomas que parecen no estar relacionados con temas como el corazón. Uno puede ser incluso indigestión. La indigestión, cuando no hay algún factor como, bueno, me comí medio kilo de carnitos con un chorro de salsa, sino nada más de la nada empiezo a tener problemas de acidez o problemas de indigestión y no hay una razón aparente, pueden ser un indicador de que hay un problema cardíaco. Y también cuestiones como falta de aire, así que de repente subas un tres o cinco escalones y te falta, así como que no sabes qué pasa. O no sé si se han fijado, de repente hay personas que están así de la nada, nada más es así como un suspirito así. Eso es un indicador de que pueden haber problemas cardíacos, ¿no? Eso así de que de repente hay como un brinquito y dicen, ¿qué pasó? No sé, de repente me pasa. Atiéndete, o sea, revisa ese tipo de cosas porque son muy comunes y muchas veces los damos como por sentado porque, pues, como no hay una relación directa entre la persona que le pasó eso y se murió, no se muere inmediatamente, sino pueden pasar 20 años, pero puede ser el inicio de un problema cardíaco, ¿no? Este, cuestiones que podemos percibir nosotros directamente, no lo perciben otras personas, pero como la arritmia, que de repente nuestro corazón no va al ritmo normal y lo sientes, así de repente es como que brinco un poquito de más. Obviamente la taquicardia, que es que se acelere el corazón sin haber razón aparente, no hiciste ejercicio, no hiciste algún esfuerzo, no cargaste nada, nada más de repente piensas, ta, 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 y lo sientes, eso puede ser un problema. O al revés, la bradicardia, ¿no? La bradicardia es cuando empieza a haber un alentamiento de nuestro ritmo cardíaco y puede ser un indicador claro de que hay un problema. Obviamente, si ya llegamos a temas más serios, como que se te empieza a dormir el brazo, empieza a haber un dolor de mandíbula, empieza a haber una alteración seria de la respiración o mareos, desmayos o aturdimiento, de repente la gente así como que, ay, perdón, pero es que no sé ni qué estaba pasando. Ese tipo de cuestiones son indicadores claros de que hay que ir al médico y hay que empezar a tomar acciones. Y con todo esto, pues sí, empezar a hacer algunos estudios para ver que todo está en orden. Empezamos con los menos invasivos y a partir de ahí, pues, tomas este de sangre y de ahí ya se pueden seguir muchos otros como electrocardiogramas, ecocardiogramas, pero eso ya es mucho más invasivo. Primero empezamos con lo mínimo básico y a partir de observación más lo que está experimentando la persona, podemos ir dando un diagnóstico, o sea, los médicos dando un diagnóstico acompañado junto con las pruebas para tomar las decisiones correctas. Súper bien, qué interesante. Oye, pero a ver, este, María, antes de llegar a todos estos síntomas, ¿hay algún modo de prevenir todas estas enfermedades en nuestro día a día? Sí, claro, pues, obviamente la alimentación. Yo creo que la alimentación es la base de la prevención de todas las enfermedades, pero bueno, ahorita que estamos hablando de estas enfermedades del corazón específicamente, pues sí, llevar un estilo de vida obviamente activo, que hagamos siempre alguna actividad física, que nos movamos. Yo sé que a lo mejor el ritmo de vida actual ahora es como mucho estar sentado, mucho la oficina, pero a lo mejor la recomendación es siempre, bueno, a ratitos, cuando puedas, párate, suma pasos en tu día a día y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Aunque no lo creamos, a veces creemos que tener un estilo de vida activa es estar sudando, intenso y que sientas que te duele todo el cuerpo. No, con el simple hecho de moverte un poco, de activarte, de hacer más pasos, eso te va a ayudar muchísimo. Y obviamente la alimentación, una alimentación completa. No existe una dieta milagro ni clave. Eso siempre me gusta como mencionarlo porque es como de ¿cuál dieta es la que seguirías? La dieta de la manzana o la dieta de la no sé qué. Este tipo de dietas siempre, siempre como que nos orillan a tratar de seguir una moda o algo específico. Entonces, no tiene que ser algo tan específico. La clave de toda alimentación es obviamente consumir suficientes frutas y verduras. Actualmente consumimos muy pocas. De pronto a veces decimos, no, sí es cierto, sí como frutas todos los días. Y cuando indagamos un poco más de, bueno, ¿cuántas frutas y verduras te comes en el día? No sumamos ni tres porciones, por ejemplo. Lo mínimo recomendable para cualquier persona son cinco raciones de frutas o verduras en el día. Entonces, siempre, siempre consumir frutas y verduras. Obviamente controlar las cantidades de azúcares y sales también. Muchas veces es como, pero es que yo no le pongo sal a los alimentos o a la comida. Y siempre les digo, lo que más nos afecta justo son todos estos productos como ultraprocesados. Que tienen mucho conservador, que tienen mucho sodio o que tienen mucha azúcar. Entonces, no tiene mucho sentido que no le pongamos sal a la comida si seguimos tomando muchísimo refresco o si seguimos comprando muchísimos productos que son empaquetados. Entonces, yo creo que eso es como una base muy buena. Disminuir un poquito todos esos productos y aumentar nuestras frutas y verduras. Esa sería como la base, ¿no? Y ya de ahí, pues podemos irnos con agregar un poco alimentos que nos aportan antioxidantes, que nos ayudan mucho como a prevenir el corazón. O nos ayudan a incrementar los ácidos grasos buenos del cuerpo. Entonces, consumir los famosos omegas, que vienen como en las nueces, en los pescados. O también los antioxidantes, que vienen mucho como también en todas las nueces. O en los frutos, a lo mejor que son rojos, las fresas, las arzamoras, todo este tipo de líneas. Yo les digo que son como de color intenso, frutas y verduras de color intenso. El betabel, por ejemplo. Pues también eso es como irlos agregando a nuestra dieta diaria. Excelente. Bueno, pues por ahora, haremos una pausa y regresamos. Desde nuestro equipo de atracción de talento Occupational Health, les traemos esta vacante. Si eres médico industrial y estás interesado en laborar en la zona de San José Iturbide, participa en nuestro programa de selección. Compártenos tu CV al correo maria.losada.occupationalhealth.mx y forma parte de este gran equipo. Ya regresamos. No te desconectes. Occupational Health Radio. Bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias por esta valiosa información. En caso de que queramos agendar contigo, María, ¿cómo podemos acercarnos a tu consultorio? Claro que sí. Pues pueden a lo mejor contactarme en alguno de los dos teléfonos que tengo. Ya sea una llamada o un WhatsApp al 4422-752132 o al 4421-294007. Y ahí podemos a lo mejor agendar una cita, platicar si hay alguna duda, lo que sea. Y pues también me pueden seguir en mis redes sociales. Ahí de pronto subo algunos tips de alimentación o algunos videos, algunas recetas, todo eso. Mis redes en Facebook o Instagram están como Alime Intención. Entonces, ojalá puedan ahí seguirme para que puedan conocer más tips acerca de alimentación saludable y todo lo que es estilo de vida. Sí, yo súper te voy a ir a seguir en este instante. Y Carlos, en caso de que nuestro médico nos mande a hacernos nuestros estudios, ya que tuvimos varios de estos síntomas, ¿cómo podemos agendar contigo? Ok. Aquí en Querétaro tengo tres sucursales. Una está en El Mirador, en frente de un... Bueno... Hola, muy fácil. Tengo tres sucursales en Querétaro. Una en El Mirador, casi en la entrada. Y las otras dos están en Juriquilla y la otra en Cumbres del Lago. Pero también tenemos servicio a domicilio. Para agendar cita, pedir informes, ya sea por WhatsApp o por teléfono, tenemos el mismo número para las tres sucursales. Es como nuestra central y a partir de ahí ya los podemos dirigir a cualquiera de ellas. El número es 442-834-3434. Tres veces 34, muy fácil. Muy fácil. Redes sociales, Sanomilab en TikTok, en Facebook, en Instagram, es el mismo handler, el mismo... ¿ya ves cómo se llama? Sanomilab en todo. Sanomilab. Excelente. Y también la página web, sanomilab.com. Ahí pueden encontrar toda la información, precios de pruebas. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Carlos. Excelente podcast. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que en Occupation Algeas nos preocupa la salud de todos ustedes y traemos la voz de los expertos mes con mes. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Occupation Algeas México. Muchas gracias y hasta la próxima.